En mi burrito sabanero voy camino de blé En mi burrito sabanero voy camino de blé Si me ven, si me ven, voy camino de blé Si me ven, voy camino de blé El lucerito mañanero ilumina mi sendero El lucerito mañanero ilumina mi sendero Si me ven, si me ven, voy camino de blé Si me ven, si me ven, voy camino de blé Luki, 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 tukita Apúrate en mi burrito ya vamos a llegar Luki, 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 tukita ¡No vamos a ver a Jesús! ¡No vamos a ver! ¡No vamos a ver! ¡No vamos a ver a Jesús! ¡No vamos a ver a Jesús! ¡No vamos a ver! 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 ¡No vamos a ver!